Pregunta, pregunta, ¿cómo se llama este dulce en tu país? Estoy muerto de la dicha porque el día de hoy vamos a hacer uno de los dulces más típicos de Colombia y también sé que lo preparan en muchos lugares de Latinoamérica. Es un dulce de leche cortada, para aprovechar la leche que se cortó. Pero no se preocupen, si no tienen la leche cortada, nosotros mismos la vamos a cortar. En Colombia también se conoce como miel me sabe, en algunas zonas, en otras zonas se conoce como miguelucho. Pero bueno, como quieran ustedes decirle, es una delicia total. Y recuerden que esta y todas las recetas las pueden encontrar en la aplicación Tullio Recomienda. Descárguenla ya mismo desde App Store, desde Google Play o desde Huawei y empiecen a disfrutarla ahora. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Yo voy a poner, ya verán ustedes luego las cantidades, medio litro de leche y lo pongo a calentar. Cuando esté así tibiecito, como yo no tenía la leche cortada, pues vamos a cortarla. ¿Con qué? Con limón o puede ser con vinagre también. Listo, entonces miren, con la leche así tibiecita, vamos a poner el jugo de unos dos limones. Depende qué tan acidito quieren ustedes que quede la preparación. Con esto vamos a cortar la leche. Entre más tiempo la dejen, por supuesto, más se va a separar. Mire, se van a separar esas proteínas. Eso es lo que reaccionó con el limón, que se llama caseína, que es una proteína de la leche. Se van a separar, pero yo la voy a utilizar de esta manera ya, porque el tema es de un poquito más de afán. Normalmente, este postre se puede hacer o con panela, que para ustedes sería también piloncillo, tapa dulce, papelón, en muchos lugares del mundo. O también con azúcar. Ustedes saben que yo estoy transformando muchas de nuestras recetas a azúcar. Voy a utilizar azúcar morena. ¿Para qué? Para que lo puedan preparar en cualquier lugar del mundo. Porque en cualquier lugar del mundo van a conseguir azúcar morena, como esta azúcar de mi familia, Incauca, Ingenio de Colombia, que es un tema espectacular. Realmente Incauca sabe cómo endulzar la vida. Lo pueden hacer también, obviamente, con azúcar orgánica, azúcar blanca, con morena light, con azúcar blanca de la normalito. La que ustedes quieran a la hora de la verdad. Miren esto, miren lo que está pasando, cómo se está separando completamente el suero. Mira, se separó. Ya vemos el líquido. Mira, hay un líquido transparente allí. Con la calentada, lo que estamos haciendo es acelerando un poquito este proceso. Miren cómo termina de cortarse completamente la leche en este punto. Y ahí, cuando ha empezado a hervir, es cuando yo voy a poner mi azúcar morena. Utilicé medio litro de leche, una y media taza de azúcar morena de mi familia, Incauca. Y vamos a integrar todo muy bien. Este postre realmente les va a fascinar. Es el favorito de mi esposa. Es muy fácil de hacerlo. Yo, la verdad, no sé por qué no lo había hecho antes. Y todo lo que hay que hacer ya en este momento es estar pendiente de él. Vamos a hacer que hierva más o menos en un fuego medio. Y vamos a estar todo el tiempo muy pendiente, sin agitarlo demasiado. ¿Para qué? Miren, para que esos grumos, esos grumitos, no se nos vayan a dañar. Al que no conozca el postre, sabe que estos son unos grumitos así que suditos y absolutamente deliciosos. Ahora, un secretico de abuelita. Vamos a ponerle una astillita de canela. Y también vamos a ponerle un poquito de cáscara de limón. Ahora, ¿qué hay que hacer? Solamente dejar reducir todo esto y luego disfrutar. Y miren, más o menos así, cuando empezamos a ver el fondo ya, podemos ir apagándolo. Él va a quedar un poquito más líquido, por supuesto. Pero ya saben ustedes, cuando se enfríe, se va a apretar muchísimo más. Depende de ustedes, por supuesto, si lo quieren más líquido, menos líquido. Pero miren, esto fue la textura que nos ha quedado. Más o menos nos demoramos unos 20, 25 minutos. Miren cómo la proteína se separó y logramos el dulce perfecto. Por supuesto, esto es mucho de gusto. Si ustedes lo prueban ahora y sienten que de pronto le falta un poquito de limón, le pueden poner un poquito de limón. Si sienten que está muy dulce, la próxima vez le bajan un poquito el dulce. Si sienten que le falta azúcar, pues le ponen un poquito más de azúcar. En las proporciones que yo les di ahora, dejemos que se enfríe un poquito. Pero miren, nos ha quedado realmente hermoso. Bueno, y normalmente se lo comen así a cuchara limpia o también lo sirven sobre torticas. Lo acompañan de buen cafecito o lo ponen sobre un buen pedazo de queso. Una cuajada, un queso paipa. Si están en México, un queso saca, un queso panela. Lo que ustedes quieran. Miren, yo lo voy a poner sobre un pedacito de mozalera que tenía aquí y lo voy a dejar así. Miren que está, miren la textura. Esta es la textura que nos gusta a nosotros. Ustedes pueden dejarlo un poquito más seco o incluso un poquito más líquido, como ustedes prefieran. A mí me gusta que quede así húmedo. Vamos a ponerlo sobre el queso. Ahí va. Ah, miren esa maravilla. Dios mío, esto se va a ver espectacular. Miren qué tan fácil hemos logrado un postre que seguramente habla de la mayoría de países de Latinoamérica y que es una delicia total. Facilito, respeta la historia, la cocina de nuestras abuelitas y es una delicia total. ¿Secreto? Ya mi esposa lo acaba de probar y dio su visto bueno. Ella es una especialista en lo que aquí en Antioquia le llaman Miguel Lucho. Nosotros en Bogotá decíamos miel me sabe y mejor dicho, cada parte de Colombia tiene un nombre diferente para este postre de leche cortada. Vamos a decorarlo. Le voy a poner por aquí una astillita de canela también. Y miren, tengo, Dios mío, hierbabuena, hierbabuena que va a hacer que se vea absolutamente divino y fenomenal. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Estoy súper, súper, súper orgulloso de haber logrado esta maravillosa preparación que habla de nuestras abuelitas, del aprovechamiento. Se cortó la leche. Oye, en vez de uno ponerse de mal genio, qué felicidad porque voy a poder hacer Miguel Lucho. Miel me sabe. Dulce de leche cortada. Gracias, de verdad. Miren cómo ha quedado de bonito. No se imaginan el sabor. Tengo que decir que gracias a mi familia incauca también y a su maravillosa azúcar morenida que es una cosa realmente loca. Y ahora sí, miren, miren. No puedo ni hablar, se me hizo agua la boca. Probado por mi esposo y todo el cuento. Ya está certificado en este momento. Prueben lo que les va a fascinar. Ahora sí, chucutum para dentro. El limoncito, Dios mío, le ha pegado con una fuerza que ustedes no se alcanzan a imaginar. Se siente la canela por allá en el fondo. El dulzor de esta preparación y el queso que matiza todo. No lo puedo creer. Qué cosa tan deliciosa. Esperen, esperen. No voy a terminar hasta que no termine. Así sí. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.